Por la última fecha el grupo D de la Copa Libertadores 2024 Universitario Deportes visita a Liga Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el equipo crema debe sacar un resultado positivo para poder clasificar al repechaje de la Copa Sudamericana, luego de caer eliminados de la gloria eterna hace un par de semanas atrás, cuando caerían como locales frente a Botafogo en el Monumental de Ati lo positivo, aventajan a los ecuatorianos por un punto en la tabla y esto les saca la presión de ir a por la victoria, todo esto a unas horas de haberse quedado con el título del torneo de apertura sin embargo, los dirigidos por Fabian Bustos están enfocados en el torneo internacional por lo que el chip ya fue cambiado, además ya están acostumbrados a jugar cada 3 o 4 días pasando el torneo local al internacional, por lo que tratarán de completar este objetivo luego de fracasar en clasificar a los efectos de final de la Copa Libertadores lastimosamente no tendrán a todos jugadores disponibles, ya que como se sabe un futbolista clave en el medio campo está lesionado, Martín Pérez Guedes además lo mismo ocurre con el Zancuito Olivares, pero luego de eso tendrán al 100% el plantel profesional a total disposición para tratar de robarse puntos de visita frente a un equipo albo que no viene tampoco del todo bien último en el grupo de libertadores, tercera en la Liga Ecuatoriana con 3 derrotas ligueras en las primeras 14 jornadas ecuatorianas sin técnico, ya que salió el principal Joseph Alcácer dejando el entrenador interino para que dirija en este duelo clave además tendría la lesión de uno de sus revulsivos, Johan Julio además que están a la espera de la recuperación al 100% de José Quintero luego de eso estarían todos habilitados aunque ellos se están urgidos de la victoria y esto podría esniblar la balanza para uno u otro lado ya que será un partido a cancha abierta con muchos espacios en campo quiteño que si los ha aprovechado el universitario bien puede sacar petróleo en Ecuador por lo pronto la previa la trae TV Perú nosotros ganamos el fin de semana y al día siguiente tenemos que pensar en lo siguiente y en este caso pues el haber ganado el título del torneo apertura ya lo dejamos a un costado porque ya tenemos que pensar en lo que se viene que es ahora ya Copa Libertadores y apuntar a poder clasificar a los 16 avos de Copa Sudamericana estas son las palabras del administrador Crema Jan Ferrari y este universitario consiguió quedarse con la apertura pero hoy uno de los objetivos aún sigue en pie aunque con un cambio sobre el papel pues no tiene chances de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores sin embargo ganando y hasta empatando ante el IDU en Quito puede llegar a la Copa Sudamericana en este caso ya se ha logrado un objetivo tienes que ahora dejarlo de lado para enfocarte en el siguiente objetivo es lo difícil, es lo complicado pero los chicos pues a nosotros y el comando técnico a nosotros nos demuestran día a día de que no tienen techo los cremas podrían continuar en un torneo internacional de sumar puntos ante el IDU de visita por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores este martes para ello los dirigidos por Fabián Bustos marcharon a Ecuador con la consigna en claro con la idea de también conseguir tres puntos y poder llevarnos una alegría inmensa que necesitamos también los cambios en Loncena aún no se han oficializado pero se sabe que Murrugarra y Jairo Concha tienen grandes chances de arrancar junto a Ureña en el mediocampo representando así la única variante en el ya habitual esquema crema y ojalá que le vaya bien ahí en Brasil es durísimo, es complicado pero lo que nosotros siempre tenemos que desear es que a los equipos afuera cuando salimos, cuando representamos torneos internacionales tenemos que poner la bandera de Perú adelante independientemente del escudo del club con el apoyo a Alianza Lima viajó Universitario de Deportes con destino a Quito donde este martes se jugará su chance de seguir compitiendo en el plano internacional vamos a un partido importante así que lo vamos a hacer bien y vamos a conseguir lo que queremos una nueva oportunidad para poder seguir en un torneo internacional es un equipo duro, copero, pero sé que van a ser un buen partido de esta forma definieron el crucial encuentro que sostendrán contra LDU por la última fecha de la Libertadores los cremas necesitan al menos un empate para clasificarse los 16avos de final de la Copa Sudamericana en Tienda Crema no hubo tiempo para celebrar el título de la apertura debido a la importancia del encuentro que sostendrán vamos a celebrar si estamos mañana solamente ya después, pero primero es el partido de mañana después de toda la algarabía que hemos vivido el fin de semana ahora tenemos un partido durísimo en Quito donde bueno, ya el campeonato local ha terminado los jugadores en general se van de vacaciones pero los nuestros siguen en carrera los regresos a la uncena titular de Jorge Nucugarra y Jairo Concha serán las únicas variantes dentro del equipo que mandará al campo de juego del estadio Rodrigo Paz Delgado el entrenador Fabián Bustos Edson Flores volverá a la delantera para ser dupla con Alex Valera difícil, tiene nuevo técnico sabemos pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo tratar de obviamente conseguir el resultado que queremos y con bastantes ilusiones vamos a tratar de que el día de mañana sea para nosotros es difícil, es difícil para el equipo para todos, creo que sí que estamos en el llano pero bueno, como dije este es un partido diferente y vamos a dar lo mejor de otro lado los merengues piensan en posibles refuerzos para la segunda parte del año los nombres de Gustavo Dulanto y Luis Iberico interesan dentro de la directiva sin embargo al término del encuentro contra LDU intentarán avanzar para potenciar el plantel de cara al torneo clausura Universitario Deportes tendrá ese partido vital este es el equipo titular de Fabián Bustos Sebastián Britos será el portero en la defensa los que salen de memoria Corzo Oliveros y Di Benedetto en el medio campo Andy Polo por la derecha Porto Carrero será el carrilero por la izquierda Murrugarra de ancla los interiores Ureña y Jairo Concha en delantera Alex Valera y Edson Flores son los 11 de Universitario Deportes parados de esta manera distribuidos de esta forma el 3-5-2 de Universitario Deportes para enfrentar mañana a la Liga Deportiva Universitaria de Quito repetimos partido que se jugará a las 5 de la tarde con el empate la U va a los 16 de final de la Copa Sudamericana ya pintada toda la cancha esperemos que podamos sacar un resultado positivo con el que clasificar al repechaje suamericana y seguir participando en los torneos internacionales en el segundo semestre del año ya que hasta ahora hemos tenido una campaña bastante mala con las eliminaciones tempraneras del Sporting Sal y el Melgar Equipo además que solo Alianza Lima está con bien libertadores pero con pocas chances de clasificar octavos de todas maneras le metemos toda la fe a los clubes peruanos para que nos den una alegría en esta última semana de fase de grupos de torneos comeol porque la esperanza es lo último que se pierda no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau